Ibas a Tepito y el que más se vendía era el de Guerra de Chistes, ¿verdad? Sí, hubo un momento que fuimos, así entre un vuelo y otro que teníamos, teníamos como seis horas y dijo, Yeret dice, vamos a Tepito, ¿no? Nos fuimos a Tepito y cuando nos dimos cuenta, nuestros discos estaban en todos los puestos. Temporada, uno, temporada, dos, temporada... Era el que estaba puesto, no el de Luis Miguel, ni el de Vicente Fernández. Y luego, con Platanito, con el Perro Guarumo, con la bandera. Y entonces te vendían como temporadas de a diez. Y entonces eran diez programas diferentes. Entonces te vendían tres, cuatro temporadas y además estaban baratos. Entonces, nos dice un día uno, es que ustedes son los reyes de la piratería. No, no, tampoco mames, tampoco mames, ¿no? Dice, no, te lo juro. O sea, mira, por ejemplo, te lo voy a decir por qué. ¿Cuántos discos graba al año Luis Miguel? Pues a lo mejor ni uno. A lo mejor graba uno cada dos años. ¿Cuántos graba Vicente o El Potrillo? ¿Cuántos graban al año? Uno. ¿Tú grabas uno cada semana? Sí. Ah, pues más prolífero. Pues sí. Y entonces sí, se vendían, pero como locos. Oye, ahora, yo sé que tú siempre eres bien honesto. ¿Sí hubo pedos entre guerra de chistes o no? Sí, pero los pedos eran, es que estábamos hace casi 20 años y entonces de pronto el éxito te empieza a caer por un lado o por el otro y empiezan a creer cosas que no son. Empiezas a escuchar a personas que no son las que tienes que escuchar y de pronto empiezas a pensar cosas que no son conforme a tus compañeros. ¿Llegaste a perder piso como por la fama? No, yo ya lo había perdido hace muchos años. Ah, bueno. Pero, 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 pero sí te llega a pasar entonces. ¿Cuándo, pero cuando estabas en solo para mujeres? No, cuando hice, primero hice cuando llega el amor y luego hice días sin luna y creí que era yo el non plus ultra del pinche pedo y si andaba yo muy acá y me ubicaron de tres chingadas y se acabó, entonces entiendes, pero, pero de pronto un éxito tan fuerte y empezamos a tener problemas, no, ni siquiera cabrones, o sea, por tonterías, pero Yered y Radamés decidieron, ¿saben qué? Nos vamos a separar, ya no queremos estar con ustedes, quédense con el programa, nosotros vamos a ser el nuestro y ellos decidieron separarse y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues, llamémosle a otras gentes, sabemos que no va a funcionar igual, pero pues el programa tiene que seguir, entonces le hablamos a Mariana Echeverría y a Lalo Manzano. ¡Cielos! Después salió Mariana y entró, entró, este, Alejandra la Jarocha, se fue Lalo, llegó el Chevo, ¿no? Y de repente en un momento nos encontramos en un... Hasta Ingrid Leija. Hasta Ingrid Leija, que nos hizo un parísimo aquella vez porque, porque nos metimos en un problema por otra persona y Ingrid fue la que sacó el, el barco adelante. Gracias Ingrid, donde estés, porque sacó el... Está en Italia. Sacó, ah, qué bueno, qué bueno. Y este, y la verdad es que le fue bien, le fue bien y todo, pero de repente en un especial que hicieron, nos volvimos a juntar, nos, nos estuvimos los cuatro, y surgió la magia otra vez y vino el reencuentro y de ahí para acá, otra vez. ¿Quién, quién es? Y ahora tiene una relación ya más madura. Ya madura, ya, ya sabes que le molesta a uno, al otro, al otro, al otro, qué es lo que no tienes que hacer, qué no tienes que decir, o sea, ya lo sabes, ya si lo haces es por joder, ¿no? Entonces, ya cada quien hace su rollo, sabemos cómo es uno y el otro. ¿Ya viste cómo estaba mamado? Ah, solo para mujeres, 1999. Imagínate nomás. No, y si tiene todo el perfil del día. No, hombre, ahí traía yo tanta leche que si no te hacía un hijo, te hacía un queso. No, no, no. No, era un cemental ahí, ma. Que me diga lo que quiera en la novela. Ya, mira. Guau. Y mira nomás ahí, era un tanquesote. Y ese fue un trabajo también increíble, una experiencia también. He estado, gracias a Dios, en proyectos que han sido parteaguas en sus épocas. En aquella época no encuerabas a alguien tan sencillo. Las mujeres que se encueraban en una película, ya sabías quiénes eran, eran las mismas siempre, en Osasio Montenegro y se la ve, bla, bla, bla. Eran las mismas. Encuerar a alguien más, tenías que, ¿no? Hay que ver que sea una cosa muy artística y que sea tal y bla, bla, bla. O sea, no se encueraban. Y cuando nosotros nos preguntaron, ¿por qué te encueran? Pues porque me pagan. ¿No? O sea, ¿qué quieres que te diga? Que ando buscando, le encuentro de mi, este, némesis con él. No, es cierto. Es porque me pagas y me pagas, pues me encuero. Y entonces cuando la gente entendió que si te pagan te encueras. Y dijeron, pues, y les fue bien, sí, les fue increíble. Increíble. Entonces empezaron a salir las revistas y se empezó a encuerar todo el mundo. Y empezaron a ganar dinero y empezaron, ¿no? Y ahora ves, encuerados y cogiendo a todo el mundo en las películas, en las series. Y decí, ¿por qué? Pues porque les pagan. O lo hacen porque no tienen otra cosa que hacer. No, pues porque me pagan, ¿no? Entonces cuando la gente entendió que es, te yoga el precio y te encueras, lo hicieron y lo hicieron bien.